Continúa la penúltima polémica del empresario Ruiz Mateos. El jerezano ha comparecido hoy ante los medios después de estar detenido por no acudir en tres ocasiones a declarar a los juzgados de Palma de Mallorca. El fundador de Nueva Rumasa ha querido dejar claro que es inocente y que para demostrarlo iniciará una huelga de hambre. Yo pienso, ¿qué hace? Nadie me hace caso. No me ponen antena de nada. Entonces veo que lo que hace huelga de hambre preocupa. Y por ahí me apunto yo. Y eso pienso, si no, y lo veréis. Y si hay que morir, se muere. Lo único que me importa es Dios y el cumplimiento de mis obligaciones. Ruiz Mateos tampoco acudió ayer a declarar a los juzgados de Palma de Mallorca, pese a ser detenido horas antes. En este sentido, la hija del empresario ha señalado que su padre está dispuesto a declarar a través de videoconferencia. Bueno, yo creo que ahora lo importante es que la juez determine si puede declarar por aquí en videoconferencia, un exhorto o lo que ella considere, que mi padre está dispuesto a declarar desde luego. Pero hombre, que esto no se trata de un pulso, a ver quién va a Palma o a qué, sino que facilite, si verdaderamente ella está interesada en que él declare que él quiere, pues que facilite los medios oportunos. El empresario también ha querido dejar claro que no se está riendo de la gente y ha defendido que durante toda su vida ha dado puestos de trabajo a miles de personas.